Es una obra de arte. Es una obra de arte. Call me as soon as you can. Llámame tan pronto como puedas. She looks like his father. Se parece a su padre. I would like to see her again. Me gustaría volver a verla. Sí, algo por el estilo. I have brought you something. Te he traído una cosa. No hay mucho que ver. No hay mucho que ver. Es exactamente lo que digo. Es exactamente lo que digo. It is exactly what I say. Es exactamente lo que digo. Creo que ya es hora. Creo que ya es hora. Creo que ya es hora. Siempre estaré a tu lado. It's for a good cause. Es por una buena causa. You are very good at this. Eres muy buena en esto. Todas las líneas están ocupadas. Todas las líneas están ocupadas. All lines are busy. Todas las líneas están ocupadas. All systems scan. Escaneo de todos los sistemas. Escaneo de todos los sistemas. Sí, tal vez tengas razón. Sí, tal vez tengas razón. Sí, tal vez tengas razón. Escaneo de todos los sistemas. Escaneo de todos los sistemas. All systems scan. Escaneo de todos los sistemas. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. Esto es lo que querías. Ahora sería un buen momento. Ahora sería un buen momento. I knew it was going to happen. Sabía qué iba a pasar. Él sabe llegar a casa. Él sabe llegar a casa. He knows how to get home. Él sabe llegar a casa. I think I'll stay here. Creo que me quedaré aquí. Así me ganó la vida. Así me ganó la vida. This is how I make a living. Así me ganó la vida. Sabía que iba a pasar. Sabía que iba a pasar. I knew it was going to happen. Sabía que iba a pasar. Esto es lo que querías. 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 Debes confiar en ti mismo. Debes confiar en ti mismo. You must trust yourself. Debes confiar en ti mismo. Estás en la lista negra. You're on the blacklist. Estás en la lista negra. There is a lot of money at stake. Hay mucho dinero en juego.